Oscar Preciado se perderá los Juegos Suramericanos de Chile por una lesión muscular, lamentablemente no le dan los tiempos para la recuperación. Después de una carrera que tenía de entrenamiento en Estados Unidos, en Miami, lamentablemente el día de hoy tuve una ecografía donde hay una ruptura de fibras, una hemorragia muscular, entonces creo que no me alcanza a recuperar en menos de un mes para estar al 100% en los Juegos Suramericanos. Preciado que corre para el trilogy de Milán en Italia, espera recuperarse pronto y retomar la agenda del 2014. El 2014 es puntear, puntear el Rankin Itu, vienen varias copas continentales antes de empezar las copas del mundo, finales de abril, primeros de mayo, movido otra vez para Europa. Oscar Preciado que ganó cuatro medallas en los Juegos Suramericanos de 2010 con dos de oro y dos de bronce, no podrá ratificar su actuación en Chile por una lesión que lo dejó por fuera.